Hoy presentamos la farándula. La farándula de todas partes es igual de inmunda y de puerca. El tal show business está lleno de gente con máscaras, gente mentirosa, gente falsa. Pero en otras partes por lo menos hay talento. Es que aquí hemos construido una farándula sin fundamento. ¿Tenemos otra llamada? ¡Ay, vea! Habla con Wilkins Perdomo. Llamo a felicitarlos y a decirles que yo con ustedes voy hasta el final. Ustedes son la única gente de verdad en el medio, oiga. Ahórrese las lisonjas y no sea salamero. Redondee su idea como diría el hombre más grande, The Chip Zombie and Artist, Enrique Carriazo. Siga pelafustando. ¡Ay, ustedes tratándolo siempre mal a uno, ¿no? ¡Ay, pero eso me gusta! Pero en serio, oiga, lo bueno de ustedes es que no se venden al sistema. Pues no nos hemos vendido porque no hemos visto sobre la mesa una cifra que nos haga sacar calendario, disco y todas esas pendejadas del merchandising farandulero. ¡Ah! Eso lo dice usted por charlar, por vacilarla. Ustedes nunca van a traicionarnos a nosotros. ¡Al ejército de la verdad, papá! Estos pendejos se creen todo lo que uno les dice. Ejército de la verdad. ¡Ah! Pobre gente. Y eso fue todo. O mejor dicho, nada. Que se los coma el marrano. ¿Qué vas a hacer ahora, Martín? ¡Ay, no, mijo! ¡Ay, dormir! ¿Vos sabes que con esta madrugadera me siento siempre como trasnochado? Yo soy una persona que queda bien con un sueño de 14 horas. No, era para que me acompañaras a la grabación. No, es que ir de pato ahí estorbando. Yo siempre me meto delante de la cámara y eso es chique fuera, que este sapo con quien vino. No, yo doy por vista esa grabación. Hermano, a mí me tiene preocupado esa desidia suya. Hay que aprovechar el cuarto de hora. No me diga que a los 60 años va a estar gritando que se los coma el marrano y todas las estupideces que oyen los pelados. No creas que yo no pienso en eso. Es que el sueño me gana. Pero hombre, Moure, lo estamos esperando hace dos horas. Ya todo está listo. George Barrón lo está esperando para la escena. Y a un hombre de la importancia de Barrón no se le puede hacer esto, hombre. ¿Y qué es lo importante que tiene que hacer George? ¿Decir agüita pa' mi gente en Puerto Inirio? ¿O decir entusiasmo en Mocoa? ¿Qué es lo único que ese señor puede hacer? Usted respete, señor. ¿Usted qué se cree? ¿Tom Cruise? ¿O se cree más lindo que George? Más lindo que George lo soy. Pero menos espeluznante que él sí. Mire, señor. Si usted fuera un actor tan importante, tendría manager. ¿Manager? Señorcito Capulina, esta plática ya la hemos tenido mil veces. Nosotros ya exprimimos lo máximo de su personaje, Capulina. Y a decir verdad, estaba desgastado desde que se lo inventó. ¿No le parece, güey? No lo sé, puede ser. A lo mejor, quién sabe. Y respecto a sus regalías de Bolivia, país donde usted fascina. Porque en esos altiplanos el oxígeno cerebral es escaso. Están como embolatadas. Yo le aconsejo, señor Capulina. Hágale un favorcito al público. Mátese personaje ridículo. ¿Pero yo de qué voy a vivir? Esa no es la pregunta. La pregunta es de qué va a morir. Y eso ya no es problema mío. Siguiente. Dulce, ¿no estamos representando a alguien que valga la pena? ¿Manager? No, a mí me parece una pendejada tener manager en Chipchombia. Manager que tengan en Hollywood. Pero esto acá no. Imagínese uno con estos sueldos tan miserables y darle el 30% a un manager. No, ¿eso pa' qué? En tu caso que sales de la emisora y te vas a dormir no es necesario. Pero yo hago el programa de radio, actúo en obras de teatro, en novelas. Necesito un representante. Y no solo por eso. ¿Ves la cola para comer que estamos haciendo? Es para los miserables que no tenemos manager. Bueno, miserables. De sopa tenemos sopa de colí. De plátano colisero que no es el hartón sino el chiquichico biche. Y de principio tenemos garbanzo. Sobre barriga llena de niervos y de nervios. Y la respectiva taza de arroz coronada con una espita de salsa de tomate, vea. ¡Uy, qué asco! ¿En cambio ves aquella fila de allá? Claro, el protagonista, la protagonista y la antagonista. Todos esos tienen manager. ¿Y yo que soy el antagonista no tengo manager? ¿Y estoy dándome codo por una pequeña cantidad de aguamás? Claro, allá no dan caldo sino crema. No dan principio sino entrada. No dan seco sino plato fuerte. Eresinda, ¿cómo así que le va a dar comida a este? A que nos toque menos a todos, no fuera. Que vaya a la cafetería de abajo, al mordisco del muisca. ¡Fuera, fuera! Ay, juemichica, necesitamos un manager, oiga. A ver, señor Suárez, ¿qué número nuevo tiene? La palabra canta, pobre ratón Miguelito, que tiene cincuenta años y cada vez está más pobrecito. Cada vez más pobrecito, cada vez más hambrientico. La palabra ya no canta, señor Suárez. La palabra está muerta, güey. No lo quiero ver más por mi oficina, señor Suárez. ¡Fuera! México se quedó sin talento, y yo sin a quién manejar. México va pa'l hueco. Hasta el más exitoso programa aquí ya no es mexicano. Eh, pero don Arfando, avancemos la historia que llevamos un año al aire sin que pase nada. Pero no ve que nadie quiere que pase nada. Mientras el rating esté bien, no va a pasar nada en esta novela. Y cuando baje el rating, simplemente la ponemos a usted bonita. Es muy triste, güey. La TV Chipcha se está tomando la TV Azteca. Es increíble. Los Chipchas. Pero si los Chipchas fueron una tribu inútil y perezosa. Nada que ver con el esplendor del Imperio Azteca. El mundo está patas arriba, güey. Chipchas. Allá voy, Chipchombia. Voy a ayudar al talento, Chipcha. La necesidad tiene cara de muisca. Me voy pa'l cenido de chichicuilotes. ¿Y esta Maristela sí sabrá de esto? Claro, ella llegó a este país con una mano adelante y la otra también adelante. Y le está manejando la carrera como a 20 actores. Todo el que sale de padrastros e hijastros, ella lo recluta y lo firma. Además tiene una vaina que en este país ha complejado enloquece. Que no es de Poacá, es Chamosolana. Ah, en cuestión de telenovelas y industria televisiva mediocre, los Chamosolanos nos llevan años de ventaja. ¿Y qué es lo que me quieren decir, pues? Bueno, Maristela, la verdad es que queremos aprovechar nuestro cuarto de hora como locutores. Sí, es que nosotros tenemos fama de cómicos y para mucha gente somos muy chistosos. ¿Este que me está hablando quién es? Yo tengo como actor reconocido a usted, Mauricio. Pero a este pelucón yo no lo había visto en mi vida. Tendrá fama de cómico, pero en su casa, pues. Él es mi compañero de fórmula en la radio. Radio, no seas gajo, chicos. Lo primero que tienen que hacer es abandonar ese medio. Que aquí en Chistolandia es de lo más mediocre que yo conozco. Y el que esté embadurnado de ese medio, está maldito, está maldito. ¿Y de cuánta plata estamos hablando aquí? ¿Cuánto ganan ustedes, pues? Uy, mira, no esperaba esa pregunta tan miedosa. Esa no sé si te la pueda contestar, pero sí te la puedo escribir, mira. Eh, mira, Maristela. Es que me enteré de que los frenillos que me ponen acá en la novela son los mismos que le ponían a Coco en Okidoki. Coco, ¿ese quién es? ¿El bulldog que tenía Pacheco? ¿El perro? Eso sí es un abuso. Eh, no. No, Coco era un actor que aún a los 40 años le hizo creer a toda esta manotada de muiscas que tenía 14 años. Voy a poner a esos tacaños a que respondan por esto. Les voy a apretar la rienda, pues, y les voy a hundir la escuela. Vicepresidencia, asistencia de producción. Te llaman Maristela, la representante de Betty. Sí, doctora. ¿Cómo me le va? ¿Qué se le ofrece? Me hacen el favor y le ponen un frenillo nuevo a mi artista, pues, porque tú le puedes pasar por encima a todos los demás miserables actores, pero la única que le pasa por encima a mis actores soy yo. Y donde vuelva a saber que esa caraja le ponen frenillo, van a saber lo que es vergación celeste, pues. Mejor dicho, espéreme, porque ya voy para allá. ¿Viste? Eso es lo que yo necesito. A esta gente le corren. Así cuando yo esté caído de la perra, la pongo a ella que llame. Bueno, chamo, vamos a ver de cuánta plata es que estamos hablando. Es que me tengo que ir a solucionar este problema. Bueno, ¿y estos carajos qué están pensando, pues? Yo no puedo perder tiempo con chichigua. Vaya que los maneje su madre. La carrera de ustedes no la maneja ni el más miserable de los chichas, pues. Ni siquiera una inca. No, ni siquiera una azteca bien barata, pues. Uy, don Armando, ¿en qué le dieron de reptigerio? Excelente. Con esa risa tan pendeja hemos vendido millones, carajo. Ahora vamos a la próxima escena donde el cuartel de las inmundas, encabezadas por Paula Peñasco, pelean contra Patricia. A ver, cinco, cuatro... Pero, director, díganos cómo es esa escena. Esa no está en libreto. No es la misma que hicimos en los capítulos 9, 23, 56, 77 y 88, hombre. La misma pelea pendeja de cuando llegan de almorzar todas llenas de gases. Todas calientes y muertas del sueño. ¿No ven que esto es la repetición de la petidera? Me imaginaba que el público ignorante no se daba cuenta. Pero ahora veo que las actrices padecen la misma ignorancia de las amas de casa o las mujeres, al fin y al cabo. Son inferiores. Mucho gusto. Mi nombre es Lupita Tecalpatica, Cuatemolcol. ¿Tú sabes lo que es la palabra manager? No. Mejor te lo explico y te platico de qué se trata, güey. Un artista como tú. Bueno, artista Miguel Ángel, el maestro Rivera, Frida Kahlo, Roberto Gómez Bolaños o Carlos Villagrán. El que hacía de Kiko, güey. Bueno, un artista necesita un manager. Manager es una palabra inglesa que significa representante, una persona que le gerencia la carrera. Estoy oyendo, pues, la estoy oyendo. Se me está metiendo la manigua, pues. Y esta mapaná tiene bastante veneno. Yo no sabía que ella tenía dueño. No solo de ella. Yo ya me apropié de todas las hostes en Kaipuaca y de las pardos suizos. Pues, mira, quiero que te alejes de este ganado. Porque estos semovientes ya están marcados. Eso está más complicado de lo que yo pensaba. ¿Quién iba a creer que en este chipchódromo las cosas estaban tan adelantadas? Me va a tocar buscar a gente bien mediocre y bien ignorante, güey. De Francisco y Moure, busca manager. ¿Nombre? Edwin Dibéi Moscoso Estupiñán. Eliminado. Usted con ese nombre no puede representar ni a Mandíbula. ¡Fuera! Imagínese. Es Edwin Moscoso de parte de Claudia Schiffer. Siguiente. ¿Nombre? Edgar Iván Iguavita. ¡Fuera! Es que soy Iguavita Sanz de Santa María. Ah, bueno, lo salvó su madre. ¿Cuáles son sus logros, Ibérico Chipcha? Yo fui el gestor de la corona de la reina de la guayaba, a la hoy señorita Cauca. También representé por mucho tiempo a la burra Mocha. Un hermano gay del burro Mocho que se hizo una operación de cambio de sexo. Ya no le gustan las burras, ahora le gustan los burros, ¿sí? No señor, vaya a representar a una mula y por favor no se aparezca por acá. Lopita busca artistas. Oye mi cuate, dime el nombre y a ver si actúas algunas líneas. Danilo Chanchos, este fue un personaje que hice hace algún tiempo ya. Volví de la otra vida más rejuvenecido, pero no sé por qué actuó más tieso que el viejo ese que se había ido. Ah, eso es de empuerco ajeno. Esa porquería la dieron allá en México y lo peor es que fue un éxito. Es que tus pómulos de toltecas y tu barbilla de olmeca y tu cabeza en forma de caneca gustan mucho a todas las mantecas. ¿Tú crees que eres buen actor, güey? Soy un excelente intérprete de personajes anodinos. Es una lástima que el actor Chipcha crea que en realidad es bueno. Creer en sí mismo no es decirse mentiras, es decirse la verdad. Te me vas a cultivar jitomates y a recoger cacahuates, cabeza de escaparate. ¿Hombre? María Isabel Urrutia. Pero usted no era... Sí, caray. Tengo una homónima pesista, pero nada que ver. Yo soy de los Urrutia Urruchutu de toda la vida. De los dueños del papel higiénico Churrutia. ¿Y cuál es su gracia? ¿Cuáles son sus logros en esto de representación artística? A ver. Mira, por decirte algo, yo inventé la famosa respuesta de que todos los papeles son un reto. ¿Se acuerdan aquello de que si las actrices hicieran desnudos? Bueno, resulta que yo le dije a cualquier tonta de estas que dijera que primero, solo si la escena lo justificaba. Y segundo, si se hacía artísticamente. ¡Ah! Usted es la inventora de estas respuestas idiotas. Idiotas, pero efectivas, Ala. A Oswaldo Ríos le puse a decir, no me inventen más romances. Ríete lo que fue eso. Al huevetas ese del Piti, lo puse a decir que el grupo de actores de la novela era como una familia. Y que trabajar así era muy rico. ¡Ah! Y que había aprendido mucho del director. Mucho pendejo ese, Ala. Usted es la responsable de que todas las revistas esas del espectáculo sean lo mismo número tras número. Coja todas sus frases, me las envuelve en el papel churrutia y se las introduce por el urruchurto. Yo era uno de los galanes más cotizados de este país hace diez años. Y de un momento a otro, todo se vino abajo. Señor inmundo Troya, me llama la atención esa jeta tan brillante que tiene usted. ¿Usted se cree que se ve muy bonito así? Deje de salivarse esa jeta y más bien se me va para Ecuador o para Bolivia. ¡Fuera, güey! Yo soy el tipo que ustedes necesitan. Por una parte, he sido para desde cualquier cantidad de payasitas, bebesitas, privilegitas, testiculitas. Y por otra parte, he manejado la carrera de los locutores que usted me nombre. El Edwin, el Edgar, el del Ascar, el Paché, el Esair y, cómo no, Miguel Montragón. Y ustedes son una mezcla de locutores con payasos. Creo que no tiene mejor alternativa. ¿Nos dijo payasos? ¿Y locutores? Almuerzo ejecutivo, anuncia el payasito. Almuerzo ejecutivo, come el locutor. Ustedes no son más que un payaso ni menos que un locutor. Ni más que un locutor ni menos que un payaso. Más payaso y locutor será su madre. Sobre la cima de una montaña, un hombre grita cosas extrañas. La, 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 la. Mire, señor Christopher, yo he visitado muchos países y siempre las voces morenas son de muy hermosa tesitura, potentes y afinadas. Ya se acabaron todos los artistas. Y aquí para abajo viene Ñaomix, el campesino Gomelo. Vea, señorita Lupita, aquí no se consigue artista ni con Lupita, oiga. Y ni que haber un chichicuilote que me traiga buena lana. Así sea un par de escuincles. La verdad es que no es raro que no haya managers en Chipchombia. Es que el manager no puede ser chipchombiano. Mira, manager busca artista. Aquí puede ser. ¿Quiénes son ustedes, hijos de la chingada? Un par de ineptos que están dispuestos a hacer lo que sea por ganar plata. Ah, ya me mamé de ser el irreverente y loco vaciado y jodido. Quiero ser mediocre pero con plata. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Dos diamantes en bruto. Es lo que yo necesito. Dos personas que no saben hacer nada y que no tienen pretensiones de nada. ¿Están dispuestos, mis cuates? Sí. Cuarenta por ciento de todo lo que se ganen y tienen que hacer todo lo que se les diga. Y este evento sorpresa, ¿quién será? Ustedes han tenido una muy mala relación con la prensa del espectáculo y la primera actividad que tienen que hacer es un poco de cabildeo con ellos, güey. Ay, jue madre, lo que toca hacer por plata. Yo estoy dispuesto a lo que sea. No sé, pero esto debe ser una bomba porque la manager, la tal Lupita, resultó ser una mujer muy importantísima. ¿Cómo les parece que fue la manager nada menos que de Capulina, que fue ídolo de mi abuelo? Bueno, Capulina era muy popular. Claro que me parecía lo más frondio que había, pero la manager tiene su background. Yo no sé qué significa eso, pero lo que sea parece que lo tiene. Queridísimos periodistas del espectáculo, esto realmente se trata de presentar a unos cuates de mucho talento. Pero antes que nada, es un homenaje al periodista de Farándula. Porque sin ellos los artistas no podrían llevar a cabo sus sueños, sus fantasías. Un aplauso para ustedes mismos. Esta noche bajan del firmamento dos luceros, dos cuasares, dos pulsares. Mis nuevos artistas, Martín de Francisco y Santiago Maure. Esos son unos lenguaraces. ¡Que los apoyen sus madres! No, por favor, no se vayan. Denle a este escuinkle y a este chaparro una oportunidad. Miren a este chaparrín. Su vida no ha sido fácil, por eso es que él es tan agresivo. Su padre siempre lo trató como un chihuahua. Solamente le ponían bolas para darle látigo como un pequeño gorila. ¿Y qué me dicen del otro? Que fue tan consentido que lo dejaron sin sentido. No sé si les ha contado que para que no se siguiera orinando en la cama, la criada le embutió un jarrado de orina y lo traumatizó. Cuando vean a este par de hombres, no vean a este par de badulaques, ¿no? Imagínense a estos niños llenos de miedo, porque esos somos todos unos niños. ¿Dijeron niños? Yo quiero niños. ¿Dónde están los niños? ¡Cállase, pendejita esta! ¡Ay, pobrecito el Francisco! Yo no sabía. ¿Qué carajo, chinazo Moure? Venga y nos metemos dos namparazos. Tú no tienes la culpa, Marta. Fuimos nosotros, nos pasamos, fuimos unos atarbales contigo. Su chicha, señora Ríos, con o sin agua panela. ¡Ay, tan caballeroso usted, Santiago! Me encanta lo que dices, me encanta cómo piensas, negra. Pero dime, a ver, ¿qué pasó con Aura Cristina? ¿Es cierto que Juan Harvey está saliendo con la hermana de George Barón? ¡Ay, qué tal este! Me salió más chismoso que yo. Claro, tú eres de los Moure que llegaron de Galicia, pero ¿de La Coruña o de Vigo? No, de Santiago de Compostela. Claro, gente de toda la vida, pero el erazo sí en Nariñense. ¿Es a vaynes mundiales o de Pasto? ¿Y en Tierra Caliente no se te pone chuta? No, tú te pones ávila, le echas un poco de jena. ¿Jena preparada? No, 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 jena natural. Y te haces un masaje con yema de dedo bien suave y te queda espect para el resto del día, mira. A ver, háztelo porque lo tienes un poco reseco en las puntas, ojo, majojo, ojo, majojo. No pensé que esta gente fuera tan cool y tan profunda. Eso era por molestar. El que tiene la cabeza sí soy yo. Yo sabía que este medio era fácil de engatusar. ¡Eh, Francisco! ¡Mauricio! ¡Pinta y los cachetes para la foto! Chipset, un chip chombia en el relanzamiento de Martín y Santiago. Te ve y no verlas, resultaron unos bacales. El despacio, no eran tan higüefuercas.